Mientras tanto, la fuerza de los Ángeles Oscuros bajo el mando de Corswain permaneció en los márgenes del Sistema Solar, reuniéndose con la almirante Nior Azucasen. Se acordó que los Ángeles Oscuros deberían dirigirse a Terra para ayudar a los defensores, pero necesitarían algo significativo para romper el bloqueo traidor del mundo. Azucasen proporcionó el enorme portaaviones de batalla Imperator Somnium, el antiguo buque insignia del propio emperador. La nave fue evacuada en gran parte de la tripulación y enviada en picada hacia la flota traidora, mientras que las naves de los Ángeles Oscuros se escondían en su estela. Posteriormente, la explosión de la nave del emperador dañó gravemente el términos Est. Las naves de los Ángeles Oscuros pudieron lanzar una operación de aterrizaje de cápsulas de desembarco para entregar a sus guerreros a Terra, y la fuerza de Corswain aterrizó en la montaña hueca, luchando contra los hijos del emperador y muchos horrores generados por la disformidad dentro de la fortaleza, incluido el demonio Bazookela. Corswain pudo establecer contacto con Dorne y anunció su intención de intentar reactivar el Astronomicon. Posteriormente, Corswain y sus Ángeles Oscuros se vieron asediados por fuerzas traidoras y lucharon por mantener el Astronomicon. Los cicatrices blancas y su primarca Jagatai Kang no compartían la sombría perspectiva de la posibilidad de victoria de los traidores, y seguían hablando de la vida después de haber ganado la batalla. El primarca no era un cobarde y no estaba contento con esconderse tras los muros. El Kang decidió por fin en esta desesperada hora final hacer su movimiento. Se comprometió a retomar el puerto espacial de la Puerta del León, que si era capturado, permitiría a los refuerzos de Gilliman desembarcar rápidamente en Terra y frenar el flujo de las malditas fuerzas traidoras. Agobiado y agotado, y sabiendo que no podía controlar a su hermano, Rogald Dorn no intentó detener al Kang. Por otro lado, haciendo frente a los cicatrices blancas estaba el grueso de la Guardia de la Muerte bajo el mando de Mortarion, que había tomado el espaciopuerto de la Puerta del León como su nuevo cuartel general desde la marcha de Perturabo. Para la operación de reconquista de la Puerta del León, el Kang reunió no solo a casi toda la legión de los cicatrices blancas, sino también a la primera acorazada terrana y a la Fortaleza del Cielo, la última placa orbital de Terra que hasta ahora se utilizaba como portaaviones y plataforma de apoyo de fuego. Tras una cuidadosa planificación, el Kang atacó con un abrumador empuje de miles de tanques del ejército imperial protegidos por la infantería de los cicatrices blancas. A su estela llegó una carga masiva de motos a reacción de los cicatrices blancas. El Frente de Batalla Dorado, bajo el mando de Gansoring, Noyan Kang atacó las secciones septentrionales de los accesos al puerto espacial, mientras que el Ébano, bajo el mando de Kim Fa y Noyan Kang atacó el flanco meridional. El propio Yagatai Kang lideró el Frente de Batalla Ámbar a través del centro y directamente hacia las defensas enemigas más gruesas. La lucha que siguió fue feroz, incluso para los estándares del asedio. La fortaleza celeste pudo cumplir su misión de proporcionar fuego y apoyo aéreo a los cicatrices blancas hasta que fue derribada, estrellándose contra el colegio de la flota imperial y creando una explosión masiva. Aunque los tanques de los cicatrices blancas y el ejército imperial pudieron avanzar rápidamente hacia el puerto espacial de la Puerta del León, en el interior, su avance empezó a verse empantanado por las obstinadas defensas no sólo de la Guardia de la Muerte, sino también de sus pérfidos aliados demoníacos y mutantes. Se desató una guerra de desgaste en la que los cicatrices blancas no estaban preparados, pero en la que la Guardia de la Muerte sobresalía. A medida que aumentaban las bajas de los leales, el Khan pudo abrirse paso hasta el corazón del espacio puerto espacial y enfrentarse al propio Mortarion. Los viejos enemigos intercambiaron algunas palabras antes de enfrentarse en un duelo final. Combatiendo a la nueva resistencia y fuerza demoníaca de Mortarion, el Khan fue brutalmente abatido y quedó indefenso. Sin embargo, fue capaz de encontrar una debilidad en el Señor de la Muerte en su orgullo. Yaga Taycan regañó a Mortarion por ser débil y ceder a los poderes de la urdimbre, mientras que él mismo había resistido a las tentaciones del caos y se había mantenido fiel al emperador. Mortarion montó en cólera, lo que aprovechó el Khan para lanzar una segunda oleada de ataques vertiginosos que abrumaron al Primarka. Al final, el malherido Yaga Taycan quedó empalado en la hoja de la guadaña de Mortarion, pero se limitó a tirar de su cuerpo a lo largo de ella para ponerse cara a cara con el Primarka de la Guardia de la Muerte. El Primarka leal decapitó a Mortarion, que fue desterrado a la disformidad en una explosión masiva similar a la de un arma vórtice. Más tarde, el cuerpo malherido del Khan fue redescubierto por Ilia Ravalion y Yang Sai Khan. Tras la aparente muerte del Khan, los cicatrices blancas entraron en frenesí y se prepararon para usar sus vidas en una carga final contra la Guardia de la Muerte. La repentina tenacidad sorprendió a la Guardia de la Muerte, que sin Mortarion para guiarlos, se vio obligada a retroceder. Gracias a los esfuerzos de Ilia Ravalion y Shivan Khan, los cicatrices blancas decidieron permanecer en el espaciopuerto de la Puerta del León y protegerlo para los leales en lugar de seguir adelante hacia una muerte segura. Mientras tanto, los supervivientes de la Guardia de la Muerte se unieron bajo el mando de Typhus, que se había apostado justo fuera de la zona de batalla. Este combate aún seguiría extendiéndose.